Cumbia ¿Qué le pusiste a esos guachos? ¡No fijate! ¡Y los palmitas que nací a la borracha, la borracha! ¡Árdalo coño, árdalo! Hace un día agitado me estoy muriendo de sed En la tira a la balanza tiene algo para beber Me dice que está mezcladito y no hay gaseosa cera Pero me pego tan duro de detener algo más ¡Y los palmitas vienen arriba a la balanza! ¡Ay, estoy re loco, re loco! ¡Ay, que va de sur la ciudad! ¡Ay, que va de sur la gilada! ¡Y porque la gilada no tiene los huevos que tiene la balanza! ¡Y dale, 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 desaguada! ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Y dale, 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 dale! Y dale, 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 dale Ay, estoy re loco, que loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Si yo voy a ir a la cabeza Siempre paro con esta chavar Ay, estoy re loco, que loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Porque la agilada no tiene Los huevos que tienen en la casa Y dale, 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 dale 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 Y la juanita por arriba Y va, y va